Hola que tal familia, espero se encuentren muy bien el día de hoy y hoy es el día 3 Y digo, ah porque es por la mañana, son las 10 de la mañana y que creen que voy a almorzar Que chicos, yo no soy de las personas que almuerzo, como les repito, pero aquí está Aquí está lo que voy a almorzar y va a ser un platito de mango Y como les digo, este es el día 3 de una semana siendo completamente vegano Ya sé que el día 1 ya terminé cagando comiendo el pan, pero aquí les va un dato curioso Hay muchos que me están diciendo que bodillos, que recientemente, bueno, ya tiene tiempo que lo están haciendo ya sin huevo Hay otras personas que me siguen diciendo que los hacen con huevo, entonces no sé, está entre que sí, no Entonces vamos a ponerle un 50% que lo fallé y 50% que lo fallé Así que es un reto de día 1 pues más o menos cumplido No sé por qué tengo la manía de siempre mover las manos, como si fuera, no sé, cantante, rapero Como si estuviera haciendo una rima, en fin, entonces como les digo, aquí está el mango y vamos a comer Y para comer, vamos a ver qué comemos después, pero primero el mango Y los invito a que se suscriban a este, su canal de Cabezuco Recuerden seguirme aquí en todas mis redes sociales Y recuerden seguir a mi amorcito también en todas sus redes sociales Que es YouTube e Instagram porque ellas no tienen ni Facebook ni Twitter Y recuerden seguir nuestro canal oficial que va a estar acá abajo en la descripción de este video Y también muchos me han comentado que haga el reto de comer todo un día de un solo color Estoy pensando que comer de un solo color Puede ser, no sé, amarillo, puede ser mango Es amarillo, amarillo, plátano, pero no, el plátano es blanco por dentro Así que no cuento No sé, ahí pongan en los comentarios qué color quieren que comer Después de terminar este reto Y recuerden que terminar este reto sigue mi amorcito Así que, comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 De ser vegano Por una semana Entonces No sé si ustedes quieran Únicamente Que en cada video Pues nada más ponga Lo que voy a comer Bueno, lo que voy a desayunar, comer y cenar Únicamente así, y ya O sea, nada más les digo, miren aquí está mi plato Esto es lo que voy a desayunar Toma Y toma B, pues ya pasa Pues me ven comiendo, ¿no? Con musiquita Y ya después Sigue la comida Les digo que voy a comer y después pues Lo, lo, bueno Lo grabo, me grabo a mi comiendo Después sigue la cena y así Lo mismo que las dos anteriores Quieren así un video De los demás videos así O Quieren Que Hable más y que esto sea como Tipo vlog y al mismo tiempo reto Si quieren que meta más No sé, más plática aquí Díganme porque pues no sé si les esté gustando Pero bueno Hasta el momento Vamos súper bien Vamos súper bien No me puedo quejar Muchísimas gracias Gracias a todo este apoyo que estoy recibiendo de todos ustedes Gracias por el apoyo De verdad Son unas personas increíbles en toda mi vida Y no tienen una idea de cómo los aprecio a cada uno de ustedes Y pues bien Esa era mi única Duda Y vamos a continuar con este video No sé por qué tengo la costumbre siempre de decir Buenas tardes familia Y así Y así cuando ya eso dije Pero bueno Olvidamos eso Y pasemos a la comida Y de comer Vamos a comer esta Te decía de plato Y que haya de plato Se preguntarán Hay lentejas Unas ricas lentejas Que si de ahorita se van a caer Pero bueno Ahorita voy a enfocarlas Y de tomar agua de limón Que me preparo Mi amorcito Y aquí está Vea Y bien lo dice Evita de exceso Ahí está Evita de exceso Ahora sí que provecho De comer ¡Gracias! 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 Que siempre Estoy siguiendo Sus consejos Por ahí Varias personitas Me dijeron Que podía comer Lentejas Que comiera Lentejas Que variara Un poquito más La comida El almuerzo Y todo ese rollo Y aquí está Yo Lo estoy siguiendo De pie de cañón Todos sus consejos Y pues ya Muchos me están diciendo Que si hay leche Que puedo llegar a tomar Que es para veganos Que es leche de mentra Pero No es tanto Por el costo Realmente Sino porque Como nunca he probado ¿Qué tal? Si sabe Fea Entonces No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Sean sinceros Quiero que me escriban Aquí en la cajita De comentarios Pero siendo sinceros Ustedes cuando Empezaron a ser veganos Y empezaron a probar Esa leche Por primera vez De verdad Le supo muy rica O O así Medio fea Al principio Y después Muy rica Coméntenme Coméntenme Sean sinceros De verdad Todos sean sinceros No me mientan Y Pues ya chicos Vamos a continuar Y bueno chicos Ya después Mucho después De haber almorzado De haber comido Ahora toca cenar Así es Y se preguntarán ¿Qué voy a cenar? Y la respuesta es Cereal Cereal ¿Cereal con qué? Únicamente cereal Aquí está el cereal Vamos a destapar el cereal Este cereal Está Pues Elaborado A base de maíz Ahí está Soy una bestia Abriendo el cereal Una completa bestia Que Este Me alegra saber Que no soy el único En algunas cosas Por ejemplo Este Vi que Hubo un comentario De una chica Que me dijo Pensé que era la única Que me comía así El plátano Con el pan Obviamente Del primer reto O sea Del primer día Para que no me empiecen A mal pensar Si ustedes no han visto Los dos primeros videos Los invito a que los vean Van a estar Pues en mi canal Y si no Pues aquí en la descripción O al final de pantalla No sé Pero vayan a mi canal Ese es el punto chicos Suscríbanse Este Entonces Quiero suponer Que no soy el único Que de esta pastilla Sería Díganme por favor Que no soy el único No Parece que Lo he borrido A ver Ahora Supongamos otra vez A ver Vamos a la zapada De acá atrás No No ya Si déjalo Lo estoy cortando Porque no se ve tan feo Mira ya se ve más De todas formas Aquí ya tenía Las líneas de corta Ya Bueno aquí me Me medio pasa Verdad Supongamos Que ya estaba abierto Y aquí tengo La tacita A ver Espérame Dejen que se vea mi cara Uno Dos Tres Ahí está Tacita No quiero ser salvaje Ni animal De meterle la mano Vamos a ser Señor estudiante No me amo Dieran que Es a propósito Verdad Pero no Así estoy Medio torpe Y tenemos Mitad de tacita Porque la tacita Llega como por acá Y todo esto Está lleno de cereal Y todo esto Y todo esto Un saludo Y todo esto Desde el y 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